qué tal amigos del canal sean bienvenidos a un vídeo más en numismática para todos soy su amigo Yayo dos diamantes y efectivamente pues vamos a hablar de una de estas monedas o la moneda de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de veracruz como la que están viendo en pantalla una moneda que como lo vieron en la miniatura si vale 120 mil pesos así es que los invito a que se queden a ver este vídeo que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que el momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise así es amigos sean bienvenidos a un vídeo más en numismática para todos soy su amigo Yayo dos diamantes y bueno pues vamos a hablar de esta moneda que es la de 20 pesos 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de veracruz es una moneda de 20 pesos que pertenece a la familia c1 su diámetro es de 30 milímetros su forma es dos decagonal es decir 12 lados no es redonda su peso es de 12.67 milímetros el canto es estriado discontinuo esto quiere decir que una parte es lisa y que otra tiene rayitas a ver vamos a ver si aquí nos deja o se lo enfoca pues no nos dejó ay ya me fui mucho pero bueno aquí está vamos a ver si hacía alejado no tampoco entonces bueno su canto es estriado discontinuo el material el centro es alpaca plateada esto que ustedes están viendo por aquí y esto 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 es alpaca plateada ahí está y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio por ahí estamos tratando de enfocar estar lo blanco ahí creo que ahí por ahí más o menos les creo que se ve bien ahí está entonces está entra en circulación el pasado 22 de abril pero de el 2020 bueno en este 2022 todavía ni siquiera entramos todavía ni siquiera llega el 22 pero bueno esta moneda entra en circulación el 22 de abril de el 2020 ahora esa moneda que están viendo ahí en pantalla es la moneda que vale 120 mil pesos esa se subastó o se vendió en 6 mil dólares en grado ms 65 como pueden ver es monometálica es una moneda que pesa un poquito más esta pesa 16.07 gramos es de plata y la normal pesa 12.67 que es bimetálica esta tiene también su diámetro es de 30 milímetros y repito está en grado ms 63 y valuada en 6 mil dólares o se vendió en 6 mil dólares dólares o se subastó en 6 mil dólares que al tipo de cambio son 120 mil pesos este tipo de monedas unos dicen que son mandadas a hacer otras dicen que son errores otros dicen que son prueba realmente nadie sabe la verdad nadie ha dicho saben que si yo 100% por ahí hay libros que si hay unas monedas que son de prueba que así se llaman monedas de prueba creo que del siglo 21 pero están por ahí muchas como esta que es de plata entonces espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que el momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise